Soy de una misión, de una tierra como un amor Y no se me diga en un mundo, la tierra que se levantó Por la puerta como un amor La tierra te duele, la tierra te da Y en el medio de la tierra, cuando no lo estás La tierra te duela, es la principal 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 Y el medio de la tierra, cuando no lo estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!